Bendito Padre, te amamos Señor con todo nuestro corazón, gracias por este día, gracias por este año que empezamos, porque en ti Señor estamos empezando, te amamos Padre y comprendemos que todo lo hiciste por amor, abrimos tu palabra Señor, en tu nombre abrimos tu palabra, para que tú la envíes y hagas todo aquello para lo cual la envías, en el nombre de Cristo Jesús, amén, amén. Escuché una anécdota, un relato que me encantó y lo quise transcribir para poderlo leer en este mensaje que nos habla del amor de Dios y se los voy a leer, es un poquito largo pero es muy bueno, es interesante, dice en la ciudad de Chicago una noche de invierno soplaba un fuerte viento, un niñito vendía periódicos en un rincón tratando de guarecerse del frío inclemente, de pronto vio a un policía y le preguntó Señor, conoce usted algún refugio donde un niño pueda dormir esta noche, normalmente duermo en una caja de cartón que guardo en el callejón, pero es que esta noche hace demasiado frío y me gustaría estar en un lugar cálido, el policía miró al chico y le dijo, baja por esa calle, hasta una casa blanca y toca la puerta y cuando te abran solo tienes que decir Juan 316 y te dejarán entrar, el niño obedeció, llegó a la casa, tocó la puerta, una gentil señora abrió la puerta, el niño la miró y le dijo, Juan 316, pasa hijo mío, dijo la señora, lo tomó de la mano, lo sentó en una mecedora cerca de una vieja chimenea que estaba encendida, cuando la señora salió de la habitación el chico no sabía qué pensar, la verdad es que no entiendo eso de Juan 316, pero en verdad puede hacer que un chico se caliente en una noche fría, al rato la señora regresó y le preguntó al chico si quería comer algo, un panito no me vendría mal, hace días que no como, respondió, la señora tomó al niño de la mano, lo llevó a la cocina y lo sentó en una mesa llena de exquisitos manjares, el chico comió hasta saciarse y pensó entonces, la verdad es que no entiendo a Juan 316, pero lo que está claro es que llena un estómago hambriento, al terminar la señora tomó al chico de la mano, lo llevó al baño, donde lo esperaba una tina llena de agua tibia y perfumadas burbujas, mientras el chico se sumergía en la tina pensaba, la verdad es que cada vez entiendo menos a Juan 316, pero ya sé que este puede dejar bien limpio a un chico sucio, en realidad yo nunca había tomado un baño en mi vida, el único baño que recuerdo fue la vez que me metí debajo del hidrante de los bomberos, un día que estos lo abrieron y dejaron caer el agua por la calle, la señora regresó por el chico y lo llevó a una habitación, lo vistió con una pijama y lo acostó en una inmensa cama con una almohada de plumas, lo cubrió con una espesa colcha, lo besó y le deseó dulces sueños, apagó la luz y salió, el chico bien abrigado en la cama veía a través de la ventana como caía la nieve y pensó, la verdad es que Juan 316 puede hacer que un chico cansado pueda descansar, en la mañana siguiente la señora regresó con ropa limpia y lo llevó ante la misma mesa de la noche anterior, llena de ricos manjares para el desayuno, después de comer la señora lo sentó en la misma mecedora de la noche anterior y tomó en sus manos una vieja biblia, se sentó frente a él, lo miró a los ojos y con una voz dulce le dijo, ¿conoces Juan 316? no señora, anoche fue la primera vez en mi vida que oí sobre él, cuando el policía me dijo que se lo dijera a usted, la señora abrió la biblia en Juan 316 y comenzó a explicarle acerca de Jesús, ahí frente a esa vieja chimenea, el chico entregó su corazón y su vida a Jesús al tiempo que pensaba, Juan 316, quizá no lo entienda, pero hace que un chico perdido se sienta seguro, se sienta amado, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna realmente me impactó tanto el relato, hay tanto niño que duerme en la calle y que nosotros podemos aliviar un poquito su pena con darle algo, pero este relato es mucho más profundo que un pan a un niño, que un baño a un niño necesitado, es como Juan 316, nos acepta a nosotros, Dios nos acepta a nosotros y nos hace de ser hambrientos espiritualmente, a estar saciados espiritualmente, nos hace de estar sucios, llenos de pecado, a ser aceptos ante la presencia de Dios, es mucho más profundo, por supuesto, cada vez que podamos ayudar a un niño de estos que vive en la calle, hagámoslo, ayudémoslo, pero intentamos que esto se trata de algo más profundo, de cómo Dios nos ama, porque de tal manera, amó Dios al mundo, fue tan grande su amor, que prefirió dar a su hijo, que prefirió dar a su hijo, para que todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna, y nos alcanzó a nosotros, nos alcanzó con su amor, nos limpió con su sangre preciosa, esa que derramó en la cruz del Calvario, así nos amó, así de grande, y vamos a analizar este pasaje, en primer lugar, porque de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que tan grande fue esa manera, la palabra de Dios nos habla del amor del Padre, es más, en nuestra actualidad vemos mucha paternidad irresponsable, y por eso es que hay niños en la calle, pero Dios no es un Padre irresponsable, Él es un Padre responsable, que ama, que cuida, que protege, veamos algunos pasajes, primera Juan 4, 8, estos pasajes que nos hablan de este gran amor, primera Juan 4, 8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, hay un canto que dice, Dios es amor, Dios es amor, la Biblia lo dice, Dios es amor, Dios es amor, San Juan no lo repite, en su capítulo 4, versículo 8, primera de Juan, así dice el canto, y esto es lo que dice, que Dios es amor, el 4, 19 dice, nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero, no lo amamos porque hay nosotros tan bondadosos que amamos a Dios, no, porque reconocemos la miseria en que nos encontró, y cómo nos limpió, y cómo nos lavó, y cómo nos abrigó, y nos hizo aceptos ante la presencia de Dios, todo por amor, y entonces, cómo no amarlo, cómo no amar a ese Padre celestial, que está pendiente de nosotros, Jeremías 31, 3, Jehová se manifestó a mí, hacía mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto, te prolongué mi misericordia, cerremos los ojos y escuchemos esta palabra de parte del Señor, escuchemos como Él nos dice, con amor eterno te he amado, por tanto, te prolongué mi misericordia, con amor eterno te he amado, por tanto, te prolongué mi misericordia, porque sólo por su misericordia que estamos aquí, oigamos esas palabras de parte del Señor, Él nos ha amado con amor eterno, no es un amor pasajero, no es un amor que hoy está ahí, mañana no, es un amor eterno, con el que Él nos ha amado, sintámonos amados, sintámonos llenos de Él, sintámonos abrazados por Dios, porque así nos ama, veamos lo que nos dice Romanos 5, 8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, como estaba este niño del relato, estaba sucio, que de repente nadie lo quería tocar, Él en su mente dice, yo nunca me he bañado, definitivamente su olor no era agradable, como era nuestro olor ante el Señor cuando Él nos encontró, no era agradable, nos encontró llenos de pecado, con un olor no grato, pero Él nos abrazó, por eso dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, recordemos que Cristo no murió por santos, Cristo no murió por perfectos, murió por nosotros, pecadores, imperfectos, para santificarnos, para justificarnos, para salvarnos, para hacernos aceptos, ante la presencia de Dios, porque el pecado nos separó de Dios, pero Cristo nos unió, y eso es lo más maravilloso, del amor de Dios, Génesis, vámonos ahora hasta Génesis, 3, 8, y oyeron la voz de Jehová, Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios entre los árboles del huerto, más Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? y él respondió, oí tu voz en el huerto, y tuve miedo porque estaba desnudo, y me escondí, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿has comido del árbol que yo te mandé? no comieses, Dios sabía que habían pecado, Dios sabía que habían pecado, pero da la iniciativa de ir a buscar, con cada uno de nosotros, el Señor tomó la iniciativa de buscarnos, Él no esperó que nosotros llegáramos, Él tomó esa iniciativa, cuando Jesús estaba hablando en Lucas 15, sobre el pastor que tenía 100 ovejas, y que de repente mira que no hay una, y se va a buscarla y dice, déjala 99 y va a buscar a la perdida, Él no dice, bueno tengo 99, tengo suficientes para que una, una más, una menos, de 100 no importa, no, déjala 99, y se va en busca de la perdida, el Señor tomó esa iniciativa, y sintamos ese amor del Señor, algunas veces perdemos nuestro primer amor, porque olvidamos el gran amor de Dios, que fue tan grande que tuvo que morir Jesucristo, hizo el lugar nuestro, así de grande fue el amor de Dios, y se nos olvida, que no se nos olvide, que Él tomó la iniciativa, para atraernos a Él, luego dice, este Juan 3, 16, que ha dado a su Hijo unigénito, nos dio ese gran regalo, el Hijo unigénito, el Hijo de Dios, Dios se encarnó en Jesucristo, por amor, dice Romanos 8, 32, el que no es catimónia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? No es catimónia a su propio Hijo, por eso cuando Jeremías 3, 33, 3, nos dice, clama a mí, y yo te responderé, el Señor sabe, que hay un clamor en nuestro corazón, y si Él nos dio a Jesucristo mismo, ¿cómo no nos dará también lo que pedimos, siempre y cuando sea, conforme a la voluntad de Dios? Podemos venir ante Él, porque así de grande fue su amor, luego dice, siempre en Juan 3, 16, para que todo aquel que en Él cree, todo aquel que en Él cree, aquí no está excluyendo a nadie, no está diciendo todo aquel pero, no, todo es todo, todo abarca todo, pero la condición es que crea, ¿cuántos oyen y no creen? ¿cuántos escuchan y no quieren entender? Les hablamos del amor de Dios y se mofan, se burlan, están llenos de concupiscencia, están llenos de pecado, y por más que escuchan la voz de Dios, no quieren, por eso es para todo aquel que cree, siempre en Romanos capítulo 1, verso 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego, es poder de Dios para salvación, a todo aquel que cree, cuando nosotros vamos y anunciamos el Evangelio del Señor a alguien, y no quiere creer, nosotros ya lo anunciamos, pero no quiso creer, ahí Dios trae que trabaje con él, no vamos a pelearnos, algunas veces se arman grandes discusiones, no nos metamos a una discusión, solo hablemos del amor de Dios, porque Dios toca el corazón, Dios toca la puerta, y como dice la palabra en Apocalipsis, yo estoy a la puerta y toco, si alguno oye mi voz, y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo, pero si escucha la voz y no abre, no entra, así que, hablemos del amor de Dios, Juan 3.18, es tan fuerte, pero tan cierto, ahí nos quiere llegar, aquí está, primero Juan 3.16, que vimos, para que todo aquel que en él crea, pero el 18 dice, el que en él cree, no es condenado, pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre, del unigénito, hijo de Dios, quien menosprecia, el sacrificio de Jesucristo, quien lo hace de menos, quien piensa que no es importante, o que piensa que no es real, o que cree que solo fue un relato, ya ha sido condenado, de repente nosotros podemos ver, a un cristiano, que está dando un mal testimonio, o tal vez nosotros mismos, damos un mal testimonio, cuando damos un mal testimonio, estamos menospreciando, el sacrificio de Cristo, estamos diciendo, ni creo que es cierto que murió, que lo creamos o no, no hace que sea cierto o no, Él murió por nosotros, aun cuando no lo creamos, dio su vida por nosotros, y el que en Él cree, no es condenado, nos salva, nos libra de la muerte eterna, pero el que no quiere, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre, del unigénito, hijo de Dios, eso es precisamente, lo que nos dice, Juan 3, 18, luego dice, que todo aquel que crea, no se pierda, no se pierda, veamos ahora, Juan 8, 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciéres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, ¿de qué? ¿de qué nos salva? ¿de qué nos liberta? nos liberta del pecado, porque el pecado nos esclaviza, nos hace esclavo de Él, quien vive en el pecado se cree libre, pero es esclavo, pensemos en una persona con un vicio, dice, no, si yo no tengo vicio, cuando quiera lo dejo, mentira, es esclavo, no puede alejarse, está esclavizado, su mismo organismo le exige, a lo que está enviciado, así es el pecado, nos amarra, nos ata, de eso nos libra el Señor, nos liberta del pecado, y de que nos salva, de la muerte eterna, porque la paga del pecado es muerte, maldad y va de Dios, es vida eterna, en Cristo Jesús, Señor nuestro, la paga del pecado, todos nosotros hemos pecado, todos nos descarriamos como ovejas, dice la palabra, más Jehová cargó en él el pecado, de todos nosotros, así que él nos trae salvación, el verso 36, siempre de Juan 8, dice, así que si elijo libertades, seréis verdaderamente libres, sólo él nos puede traer libertad, sólo él, nadie más, él es capaz de romper esas cadenas, recordemos, los endemoniados, que nos mencionan los evangelios, el endemoniado gadareno, que nos menciona Marcos 5, fue libre, todos le tenían miedo, porque lo miraban ahí, gritando, y lastimándose, entre los sepulcros, pero cuando lo iban a ver, lo ven pañado, vestido, y en su pleno juicio, había sido libertado, y así nos libera, nos libera a nosotros, del pecado, y luego, lo último que dice, Juan 3, 16 es, más tenga vida eterna, es el mejor regalo, el mejor milagro, que Dios hace en nosotros, es la vida eterna, veamos, primera Juan 5, 11, y este, es el testimonio, que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida, está en su hijo, el que tiene al hijo, tiene la vida, el que no tiene al hijo de Dios, no tiene la vida, estas son las buenas nuevas, el que tiene al hijo, tiene la vida, y el que no tiene al hijo, no tiene la vida, nuestra obligación, es anunciar al mundo, que Cristo vino, nuestra obligación, es anunciar, que su amor, fue tan grande, que dio a su hijo, para que muriera, en nuestro lugar, quien lo quiera creer, y es tocado, por el Espíritu Santo, lo va a creer, y quien no, no lo va a creer, no tenemos por qué, pelearnos con nadie, el que no quiere, no quiere, el que no quiere, ya ha sido condenado, dice Juan 3, 18, porque no ha creído, en el nombre, del unigénito, hijo de Dios, pero el que tiene al hijo, tiene la vida, y nosotros, tenemos al hijo, por lo tanto, tenemos la vida, tenemos la vida, él se dio, por nosotros, y todo, por amor, todo lo hizo, por amor, todo lo hizo, por amor, y eso, no se nos debe, olvidar, porque, que de tal manera, amó Dios al mundo, de tal manera, amó Dios al mundo, que ha dado, a su hijo unigénito, para que todo aquel, que en él crea, no se pierda, más tenga, vida eterna, recordemos, que tenemos que creerlo, con nuestro entendimiento, no es, no es una tradición, es que nosotros, realmente, lo creemos, lo aceptamos, lo recibimos, en nuestro corazón, lo dejamos a él, reinar, en nuestro corazón, lo dejamos, llamarnos la atención, y regañarnos, y jalarnos la oreja, cuando es necesario, cuando nosotros mismos, nos desviamos, porque sabemos, que es por amor, que es por amor, tan grande, fue su amor, este niño, del relá, no conocía a Dios, es más, no conocía el amor, porque Dios es amor, él no conocía el amor, pero, de la mano de esta anciana, él conoció el amor, y nosotros, al sabernos, amados por Dios, necesitamos, hablarles a otros, del amor de Dios, pero también, enseñarles el amor de Dios, por eso, cuando podamos ayudar, ayudemos, extendamos una mano, démosle un pan, al necesitado, que, que perdemos nosotros, con dar un pan, con dar una moneda, nada, pero ganamos mucho, porque estamos ayudando, al necesitado, ahí, como el Señor, nos encontró, no dijo, está sucio, me hago a un lado, si no, si no, doy mi vida por él, y nos lavo con su sangre, por eso, somos limpios, por eso, somos puros, por eso, somos santos, ante la vista de Dios, somos presentados santos, puros, perfectos, porque él, nos santifica, porque él, nos purifica, porque él nos perfecciona, nos dignifica, si nosotros venimos ante el Señor, sabemos que no somos dignos de él, en el momento que nos sintamos dignos, estamos mal, quiere decir que nuestro ego se subió, nunca somos dignos, es por su amor, que estamos aquí, es por su amor, si estamos vivos, es por su amor, si iniciamos este año, es por su amor, si estamos de pie, es por su amor, si estamos con salud, es por su amor, no demos por sentado las cosas, no digamos, si es mi esfuerzo, es porque yo me esforcé, porque yo, está bien, esforcémonos, pero es porque Dios lo permite, por eso, todo lo que tenemos, le pertenece a él, porque es por su amor, bendito Padre, cuánto te amamos Señor, y reconocemos, que te amamos, porque tú nos amaste primero, porque de tal manera, amó Dios al mundo, porque de tal manera, me amó a mí, que dio a su hijo, unigénito, para que si yo creo en él, que si yo creo en ti, no me pierda, más tenga vida eterna, así de grande fue su amor, así de grande fue tu amor Señor, por mí, tu amor por cada uno, de nosotros, que nos has alcanzado, que nos has llenado de ti, llénanos más y más de ti, queremos parecernos más y más a ti, cada día, perdónanos Señor, ayúdanos en nuestra debilidad, y permite, que los demás, te puedan ver a ti en nosotros, que podamos ser un buen espejo Señor, y reflejemos tu amor, para los demás, reflejamos tu amor, con servicio, con poder extender una mano, y con una conducta, que te agrada, bendice Señor, a cada uno, que escucha este mensaje, tú conoces, a cada quien, por nombre, tú sabes, de dónde ha sacado, a cada uno, y sabes la situación, y la circunstancia, en que cada uno, puede encontrarse, tú la conoces Señor, sólo tú la sabes Padre, quien está en pozo, de desesperación, por algún problema, por problemas de salud, o lo que sea, extiende tu mano, y sácalo del pozo, de la desesperación, y que pueda reconocer, que tú eres Dios, y darte las gracias, y que sepa, que todo es por amor, y quien está, bien agradable, en su vida, que también sepa, que es por ti, y pueda alzar sus manos, y darte gracias, por tu amor, porque reconocemos, que todo, es por amor, bendice a cada uno Señor, con gran bendición, en el nombre de Cristo Jesús, Amén.